El primero de marzo anterior el campus Coto de la sede regional Brunca le dio la bienvenida a cerca de 40 estudiantes que conforman la primera promoción del bachillerato en ingeniería y catastro que se imparte desde este año en ese recinto universitario. 17 mujeres y 4 estudiantes indígenas forman parte de este grupo que estudia para abrirse paso en la región. Desde el 2020 las autoridades participaron en el diálogo regional Brunca, propuesta multisectorial para la activación económica, en donde se mencionaron problemas como la desactualización o no inscripción de propiedades, falta de profesionales para estudios técnicos de construcción e integración de asadas e infraestructura deficiente o en malas condiciones en estas organizaciones. Ante esta problemática, las autoridades académicas de la sede y la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia plantearon en el 2023 la posibilidad de abrir la carrera, lo que se convierte en una realidad para este año. Ciani Moraga Soto tiene 27 años. Hace 10 años inició sus estudios en administración, pero lo dejó porque tuvo hijos. Ahora retoma la universidad y matriculó sistemas, pero cuando vio que habían abierto topografía, decidió cambiarse. Para ella estudiar esta carrera era imposible, pues no podía desplazarse a San José o Heredia. Ya que tiene hijos, no podía abandonarlos. Ellos la necesitan. Ahora puede estudiar aquí cerca y tener la oportunidad personal y laboral que siempre quiso. Moraga se desplaza diariamente desde el distrito Huaycará hasta Coto en un trayecto que tarda dos horas aproximadamente. Mientras que Yatin Montezuma Rodríguez tiene 20 años y vive en Progreso, un territorio indígena en Contebúrica, y afirma que eligió esta carrera porque le gusta salir al campo. En su comunidad se necesita y es importante porque ya no se tendrá que contratar a un topógrafo de otro lugar, sino que será más fácil porque es de la zona. Precisamente en torno a esto, Gabriela Gamboa, quien es la directora de la Escuela de Topografía, mencionó que buscan fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas interesadas en formarse como futuros profesionales en ingeniería en topografía y catastro. En esta oportunidad consideraron la demanda de profesionales de este campo laboral en la zona sur y el principio de que la educación es para los costaricenses, un fundamento, orgullo y excelencia de calidad. Además, dijo la académica que es importante considerar el compromiso con la población estudiantil en la asignación del Fondo Especial para la Educación Superior, que hace responsable garantizar a toda la población una oportunidad de continuar sus estudios universitarios que fomenten el conocimiento y promuevan el desarrollo del país. El pasado 1 de marzo, los estudiantes recibieron una inducción por parte de Gamboa, las subdirectoras Sara Basos y Jorge Moya Zamora y Alicia Gómez Cruz como representantes académicos. Ahí se abordaron temas como los derechos y deberes estudiantiles, el quehacer de los profesionales en esta área, y una visita guiada al punto de el Oxicori, al banco de nivel 650 ubicado en el ladrónomo de Golfito y su respectiva densificación y el reconocimiento del punto de gravedad absoluta de la UCRG localizado en la sede de la UCR en el cantón de Golfito.